que ha enviado Naciones Unidas. Y en los reporteros de hoy nos internamos en los valles de Isla de Maipo. Anita Córdoba y Mario Pérez recorrieron la zona vitivinícola que está llena de historia y también de tradición. Una de ellas se relaciona con Quasimodo y también con tres generaciones de vivencias de una familia que recorren junto al párroco del pueblo sus calles repartiendo la comunión a los enfermos. A sólo 50 minutos de Santiago se encuentra la localidad de Isla de Maipo una comuna de la región metropolitana netamente campesina. Este valle de suelos rocosos ha permitido el desarrollo vitivinícola y la instalación de al menos 5 viñas especializadas en la elaboración de vinos orgánicos y de primera categoría. Mira, por la piedra redonda tú deduces que por aquí pasó un río. Este lugar se llama Isla de Maipo porque precisamente estaba rodeado de brazos del río. Después, por sequía o terremoto, los brazos se fueron secando hasta que quedó uno. Actualmente hay uno solo. Pero por nuestro viñedo pasaba uno de los brazos del río. Después ese brazo se secó y nos quedaron todas las piedras. La gente pregunta, ¿es bueno o es malo que haya tanta piedra? En nuestro caso es bueno. Porque eso favorece la calidad de lo que nosotros plantamos en ese suelo. Este hoyo, llamado también Calicata, es parte del tour que ofrece la Viña de Martino, una empresa familiar creada por inmigrantes italianos en 1834 y que ya va en su cuarta generación. Con este recorrido se explica a los turistas la importancia del lugar donde están plantados los viñedos. Para este tipo de suelo es bueno el Carmener, el Cabernet Sauvignon. Ahora, si te fijas y nos ponemos un poquito más exclusivos, aquí no hay mucha piedra. La piedra empieza de aquí para abajo. Entonces hay unas variedades que les gusta, que aquí no haya piedra y que la piedra empiece aquí abajo. Una de las viñas más tradicionales del Valle del Maipo es la Tarapacá, conocida durante años como Ex-Zabala. Fue fundada en 1874 por Francisco Rojas y hoy pertenece al Grupo San Pedro. Sobre el origen de su nombre y por qué se llamó Ex-Zabala hay varias teorías, pero esta es la oficial. Este señor Francisco Rojas llamó en esa época a la viña, Viña Rojas. Una generación más tarde, la viña la compró Manuel Antonio Zabala. Él fue el dueño entre 1892 y 1911. Dice la historia que con él la viña adquirió bastante reconocimiento a nivel nacional y además obtuvo premios en el extranjero, en Francia y en Perú por vinos blancos en esa época. En esa época la viña pasó a llamarse Viña Sabala. El problema fue que en 1911 se separó de su mujer. Adivinen quién se quedó con la viña después de la separación. Él le dejó la viña, pero le prohibió que siguiera usando la marca. Para mala suerte del señor Zabala de nuevo, el abogado, la ex mujer, era nada más y nada menos que un naturalizante. De San, el león de Tarapacá. Como abogado, él encontró la manera de mantener la marca Zabala solo dándole viña Tarapacá por la zona, por el león de Tarapacá y el ex Zabala por la ex mujer de Zabala. La viña Tarapacá está emplazada en un fondo de 2.500 hectáreas, de las cuales 600 están plantadas con viñedos. Producen 12 millones y medio de litros de vino al año y el 75% de la producción se vende en los mercados internacionales. Este es un cabernet que viene del Valle de Maipo y manejo orgánico. En este momento es menos como vino, es más como jugo, pero ahora comienzan los sabores más como vino. Entonces, algo entre medio. Pero en este punto, nosotros podemos medir qué potencial de calidad tiene. Y así tienen bastante alto potencial. Además de sus vinos de lujo, las viñas del Valle del Maipo se caracterizan por la elaboración de vinos orgánicos, que no tienen pesticidas y respetan la biodiversidad. También están apostando por productos innovadores, como la elaboración de vino en Tinaja. Hoy día este vino que se está haciendo, es un vino que en el fondo tiene el mínimo cuidado posible. Prácticamente el vino se hace solo, que era la forma como se hacía antes. Este vino no tiene nada, ni sulfuroso, encima, levadura, nada de nada. El vino se hace solo. Este fin de semana, la isla de Maipo se vistió de gala para celebrar la novena versión de la fiesta de la Vendimia. Una celebración que cada año reúne a unos 20.000 visitantes nacionales y extranjeros. Una fiesta que este año coincidió además con otra gran celebración de carácter religioso, la fiesta de Quasimodo. El Quasimodo es una procesión de a caballo, eso es Quasimodo. El Guaso acompaña al sacerdote el domingo después de Pascua Resurrección a ver a esos enfermos que no pudieron acudir a misa durante Semana Santa y los visitamos. Es el acto más noble que tiene el Guaso, con su calgadura, ¿cierto? Acompaña a Cristo tan cerca, podemos conversar toda una mañana con Jesús ahí y es algo muy profundo. Con 89 años, Darío Mendoza es el Quasimodista más antiguo de isla de Maipo y tal vez de todo Chile, que aún sigue firme, arriba de su caballo. Tenía apenas 9 años cuando acompañó a su padre por primera vez en esta procesión. Nunca más dejó de hacerlo. Darío, Darío, una cosa muy linda. Yo le tengo un aprecio único. Es un recuerdo mío, en que yo quiero estar hasta que Dios se acuerde de mí, ser católico y tranquilo. Con enorme orgullo, hoy lo acompañan su hijo Basilio y su nieto Matías, varias generaciones de una misma familia dedicada a mantener viva esta tradición religiosa en la que durante 5 o 6 horas montados a caballo, visitan a unos 100 enfermos. Yo tengo 19 años y hace 5 años atrás yo recibí el mando de mi abuelo, que él cuando ya no pudiera seguir más, yo iba a seguir representándolo a él. Hace 5 años hicimos la misma fiesta de la Virgen, hicieron una ceremonia que él me entregaba su manta, su espuela, sus botas, todo para que yo, cuando él no esté o no pueda subirse más al caballo, yo seguir su tradición. Es una tradición que me alegra por ser católico y porque mi abuelo desde chico me inculcó. En la cultura guasa podemos participar todos, de todas las edades, no hay distinciones de edades. Acá podemos participar todos desde niños chicos, desde muy niños chicos podemos participar. Yo creo que la tradición guasa es muy importante, une a la familia. De sus habitantes se destaca la devoción por la Virgen de la Merced, una religiosidad que nace con la gran inundación del río Maipo, hace ya 112 años, un hito que dio origen a la creación de esta comuna. Se inunda todo el pueblo entero, completo, y la gente se refugia en la capilla, de donde en la noche salen los huasos, como te contaba con la Virgen, la imagen de la Virgen que todavía está, entonces la Virgen de la Merced hace el milagro, bajan las aguas en la madrugada, ya las aguas del río habían bajado considerablemente, y desde ahí entonces se instaura aquí en la isla de Maipo una fiesta religiosa, que es un homenaje a la Virgen de la Merced, que se hace todos los años el último domingo de septiembre. Historia y tradición de una zona huasa, que pese al paso del tiempo, se mantiene más viva que nunca. Y hoy justamente la isla de Maipo tuvo su gran día, la novena versión de la fiesta de la Vendimia. Hubo degustación de vinos de exportación, comida criolla, hubo más bandas de música y también la tradicional pisada de la uva, todo esto ante más de 20.000 personas, como nos cuenta Camila Manríquez. Llega el otoño y se da por término la cosecha de la uva a solo una hora de Santiago. La comuna de Isla de Maipo es la encargada de cerrar esta temporada con su propia fiesta de la Vendimia. En tan solo un fin de semana, más de 20.000 personas del país y el mundo llegaron a esta fiesta costumbrista. La celebración estuvo marcada por la tradicional pisada de la uva. Cuatro viñas de la zona compitieron por el triunfo, que finalmente lo obtuvo la Viña de Martín. Y hace muchos años vivimos acá, acá en Isla de Maipo, y la fiesta sigue igual de buena que todos los años. La Isla de Maipo tiene algo que no tiene ningún otro pueblo que un pueblo terminal, por lo tanto toda la gente que viene acá es porque vive acá, se disfruta, es maravillosa y tiene unos vinos increíbles. Es muy orgullosa de ser isleña porque muestra al pueblo, hay mucha gente que ha felicitado al pueblo por la limpieza, por el orden. Además, por primera vez, cuatro viñas argentinas expusieron sus vinos al público como parte de un futuro convenio vitivinícola. Hoy día comenzamos una importante relación con la presencia de estas viñas mendocinas en Chile, para después ir nosotros con nuestras viñas y consolidar este trabajo conjunto. Nosotros tenemos mucho que aprender de Mendoza en cuanto al desarrollo de la Vendimia, y en esa línea estamos trabajando. Para nosotros es un placer que nos invitaron, ellos fueron los de la iniciativa y nosotros la aceptamos muy gratamente, y lo que queremos ahora es que ustedes, como país vitivinícola que son y excelentes, vayan ahora a nuestra fiesta de la Vendimia. Degustación de vinos de exportación, amplia oferta gastronómica y el cierre del evento con los bunkers, marcaron esta novena versión de una fiesta que es parte de nuestra tradición. ¡Vamos muchachos!